Música 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 Andamos Música 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 que se escuche estamos compartiendo este escenario si solamente lo hemos hecho estamos en el camino siempre como salvados como como poder decir como poder de la música de la música siempre vamos a un saldado en el buen camino siempre para seguir a todos en el camino gracias gracias vamos a seguir se llama el gusto el gusto marijero que compa marquela vamos marquela amigas y marquela maldito marquela marquela ¡Gracias! 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 ¡Andeles! ¡Sacanteles, Faisano! ¡Andeles! ¡Andeles! Cuando me gustas a mí, si no existiera el mundo, ¿de cómo estaría de mí? Mi gusto yo tengo, cuando yo estoy aquí, se me chiste hasta el cuero, será porque aquí nací. Mi gusto marinero, ay que lo padezco, de mi besito mi alma, si acaso yo lo perezco. Ay que sí, que sí, ay que no, que no, ay que en este mundo nadie te ama como yo. Adresó. Bueno, soy el dueño de un carro que viene más adelante de Santa Rosa, California. Vengan con el señor Rocky South. Bueno, yo soy el dueño de un carro que viene acá, y en su cambio, el presidente 3J1, por favor, el arroz. Vamos a ver, vamos a ver. En una foto que se puede llamar por favor, por la de la... ¡Muévame! ¡Muévame! ¡Saludos a tu paz! ¡A la de Santa Rosa de la Iglesia! ¡Viva para el Señor de los cruces! ¡Eso! Música 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 Música